Paciencia, ya vendrás solo Reconocimiento aéreo Reconocimiento aéreo Reconocimiento aéreo Reconocimiento aéreo Reconocimiento aéreo Reconocimiento aéreo ¡Gracias! Te veo Es algo útil Te veo No funciona así, cariño Solo una voz Este lugar sigue sin poder matarme El trance de sangre desaparece Solo hay un remedio para eso A ver, ¿qué me enseñas? ¡Ah! ¡Qué bonita es la noche! ¡Vamos, pajarraco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿En serio crees que te van a escoger? Ni hablar Es mejor así Se lo que tengo que hacer Verás cuando te encuentres No Mira mi camarada No 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 No